¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Y bueno, en esta ocasión, mis amigos, vamos a traer otro blog del técnico, ¿no? Y a raíz de varias preguntas que se han dado en los videos y en el Facebook sobre últimamente las herramientas que estamos manejando y estamos vendiendo decidí hacer este pequeño blog del técnico en el cual vamos a aclarar varias dudas responder varias preguntas de los colegas y amigos que están empezando en este rubro o bien quieren incursionar apenas y aficionados que quieren echar a perder sus teléfonos, ¿no? O en este caso quieren hacer el intento por rescatar teléfonos o computadoras. Y sin más, por el momento compañeros, vamos a comenzar con este blog. Y bueno compañeros, a raíz de que hemos estado promocionando varios proveedores de herramientas, varios productos, insumos consumibles y equipos de medición y visión, por ejemplo como es el caso del microscopio que tenemos acá de prueba, Amscop, han salido varias preguntas y la primera es que vamos a responder y tratar de darles una mejor noción a ustedes. ¿Qué te hace mejor técnico? ¿La herramienta o el técnico? O más bien dicho, ¿qué hace tu mejor desempeño? ¿La herramienta te hace tener un mejor desempeño? ¿O tú como técnico eres el que le da el mejor desempeño a la herramienta? ¿Sabe? Esas son un par de preguntas que se han generado a raíz de los productos anunciados, tutoriales subidos. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar cómo podemos mejorar como personas y como técnicos en este rubro que es la electrónica y telefonía celular. Bueno, tengamos en cuenta que para poder ser buenos elementos o buenos técnicos en este caso, nosotros nos debemos que apoyar de herramientas de desempeño hacia lo mismo o a fin, o bien hacernos herramientas acorde a nuestras necesidades o acorde a lo que estamos trabajando. Recordemos que, bueno, las herramientas no son puras o nativas de la electrónica. Muchas veces, muchos colegas y amigos piensan que las herramientas que se usan acá, pues es nativa la herramienta, ¿no? Por ejemplo, la máscara UV que venden, pues bueno, no es propia de la electrónica. Para los que no sabían, lo que son las aplicaciones o las marcas que venden este tipo de líquido de reacción UV, pues nació primero en el área de odontología, ¿no? Ahora como lo conocen como estomatología, ahí nació la serie de resinas y productos EPOPSI, en los cuales sirven para, o son empleados para hacer prótesis dentales o resanes de muelas picadas y restauración de muelas, ¿vale? Ahí es donde nace el material o las resinas de reacción UV. Acaboy con estos amigos, a que, pues los pinceles que usamos para aplicar un flux, las resinas que utilizamos o pastas que llegamos a utilizar para trabajar en pegamentos, pues bueno, no siempre es nativo de la electrónica. Así como la herramienta tampoco es nativa. Hay herramienta que fue extraída de uso odontológico y médico, el cual, pues bueno, también es muy eficiente y muy buena para el desempeño de la electrónica y en el área de reparaciones es fabulosa. ¿A qué quiero darme a entender con esto, amigos? Hay muchos productos, y nosotros nos seguimos hablando, por ejemplo, los dosificadores o aplicadores de alcohol isopropílico, pues también son del área de estilismo, ¿no? De donde se hacen las manicuras, pues bueno, esos depósitos sirven para contener acetona y químicos para el uso de estéticas, ¿sale? O peluquerías. ¿A qué vamos con esto, amigos? Nosotros, la recomendación que yo les puedo dar para los compañeros que están empezando y no tienen el capital, porque bueno, yo también me pongo en su lugar, yo también fui uno de ustedes, también en su momento no tuve el capital. Pues yo les recomiendo algo muy sencillo. Si no tenemos un desarmador de última tecnología o reciente, pues bueno, podemos empezar con la herramienta básica. Yo creo que ya había subido un tutorial donde hablamos sobre la herramienta, ¿no? Podemos ir empezando con algo básico. Si nosotros no tenemos, pues, todavía la noción o el capital para adquirir pinzas o cualquier otro tipo de herramientas, pues bueno, hay que hacérnoslas, ¿no? Muchas veces dicen, oye, pero es que yo veo que usas mucho las agujas. Si vieran las agujas, también es un ejemplo claro de que la electrónica depende también hasta de los insumos de medicina. Si vieran el uso que yo le he dado a esta aguja, no me lo van a creer. Con ella he soldado, he destapado, he limpiado soldaduras sin necesidad de malla epópsica, he hecho sin fin de cosas. Solamente es cuestión de uno mismo, de las limitaciones que uno mismo nos pongamos. ¿Por qué? Porque si decimos, es que no lo voy a hacer, es que hay unos colegas que por lo que voy también son algo berrinchudos, que dicen, no, es que yo lo hago mejor con esta, no, es que yo lo hago mejor con este desarmador, ¿no? Y pues no, amigos, por ejemplo, para cautines, no es forzoso tener las puntas. Nosotros podemos hacer nuestras puntas dependiendo del cautín que tengamos. Si usamos nuestra imaginación, yo también lo he hecho, he hecho mis puntas de algunos cautines, puntas finas que luego que necesito, pues las agarro, voy a las tiendas donde venden bobinas de cobre y compro, busco un calibre adecuado para mi cautín y compro un metro o dos metros de ese alambrón de cobre y de ahí hago mis puntas, ¿no? Y ya sea del término medio, fino, ultrafino, pues yo las hago. Ahora bien, de todo depende, mis amigos. Por ejemplo, nosotros podemos mejorar nuestra herramienta, ¿vale? Aquí en mi caso, pues bueno, esta basecita se me jugaba mucho a mí al trabajar los circuitos electrónicos acá, ya sea celulares, tabletas, módulos de pantallas, que hay unos módulos que caben muy bien en estas basecillas de trabajo. Y pues lo que notaba yo es que el calor se esparcía muy rápido. Lo único que hice fue, para que se contuviera un poquito más el calor, fue meterla en una madera pintada de negro para que se retuviera un poquito más el calor aquí y pudiera facilitarme el trabajo en la placa. Nosotros podemos hacer este tipo de cosas. Es una base que, bueno, en cualquier electrónica repostería podemos encontrar. Ahora bien, para nuestras mediciones de exactitud o precisión. Nosotros, como se los dije, nosotros como técnicos somos nuestra limitante misma. Yo no sabía que había un video en internet de puntas de SMD, pero yo hice mis propios diseños de puntas, ¿vale? Nosotros podemos aplicar este diseño y pueden llevarlo a la práctica. Si no tienen para hacer una punta o las puntas que compran SMD no les dan la precisión que ustedes quieren, pues bueno, podemos fabricar nuestras propias puntas, ¿no? Por ahí tengo en el canal un video de cómo hacer estas puntas. La herramienta no es tan básica. La pregunta, aquí vamos a responder la pregunta, que nosotros, que yo les planteé en un principio. ¿Qué te hace buen técnico? ¿La herramienta o tú como técnico haces la herramienta para ser un buen técnico? Aquí yo creo que la respuesta más correcta es nosotros. Nosotros si tenemos un buen conocimiento, si sabemos buscar en YouTube, si sabemos leer y no dependemos tanto de este portal de videos y buscamos más en el explorador como Google y otros, podemos encontrar foros, podemos encontrar libros, podemos encontrar mucha información sobre el trabajo de electrónica y microelectrónica SMD, ¿vale? Yo siempre le he dicho, nosotros como técnicos o como personas en este caso estamos en una posición que nosotros podemos decir si podemos lograr mucho o no podemos hacer nada. Nosotros somos nuestra propia limitante, amigos. Por ejemplo, muchos me decían, no, es que tú ya manejas Kingo, ya manejas máquinas, sí, pero todo me costó, todo llevó su tiempo, su ritmo, en el cual yo también no les pude decir o no les pude apoyar en decir, pues bueno, si hagan esto o hagan el otro o hagan acá, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, incursionando en la telefonía celular es porque estoy leyendo, buscando en foros, buscando información en Google, que luego hay mucha información muy buena sobre teoría básica de reparación de celulares, que obviamente está en inglés, está en japonés, pero bueno, ya hoy día tenemos muchas herramientas como traductores en línea, las cuales podemos utilizar para poder informarnos y aprender. La limitante son ustedes o somos nosotros como personas. Nosotros, yo he visto en la plaza de la computación talleres o centros de servicios de reparación de telefonía celular, que tienen todas las cajas en stock para liberación de celulares y simplemente no las saben usar. Tienen cajas de todas, vamos a hablar de Sigma, Octopus, Octopus, NSK, Flash, DIM, diversa caja la que ustedes se imaginen o las que ustedes desean tener. He visto un solo local que la tiene, pero no las usa o no las sabe usar. Entonces, ese local, alguna vez me encontré un vecino de él y me comentaron que son especialistas en venderte un servicio caro de reparación, ¿no? Por ejemplo, un display de un iPhone 6, si lo quieres genérico es un precio y si lo quieres original es otro precio. Entonces, pues son cositas que uno dice, bueno, si estás enfocado en vender esto, ¿por qué compras el otro, no? Entonces, por ejemplo, muchos compañeros me dijeron, oye, pero ya adquiriste ese microscopio, ¿no? Que ibas a comprar cajas. Pues sí, mi idea antes de adquirir un microscopio era comprar cámaras, cámaras, perdón, era comprar cajas de liberación. Pero lamentablemente mi negocio empezó a caer el servicio de carga de software, recuperación de email, porque bueno, nosotros sabemos que algunos celulares se les cae o por los chavos ociosos o la gente ociosa empieza a hacer una serie de combinaciones en el teléfono y luego les llega a borrar el email al celular y hay que estarlo restaurando. Ahora bien, o cargar software o liberar celulares, liberar la señal, pues bueno, ese servicio a mí se me cayó casi en un 60%. Es lo que también allá vamos a la otra parte de este pequeño bloque. Si nosotros tenemos un mayor ingreso de reparaciones de hardware, ya sea cambios de display, cambios de centros de carga, como muchas polegas lo conocen, o reparaciones a nivel hardware o venta de pilas, y casi no tenemos servicios de liberación, de carga de software o de liberación de email para liberar celulares a líneas telefónicas, pues bueno, es mejor darle prioridad, adquirir herramientas, en mi caso que es la reparación, adquiero herramientas de precisión, o empiezo a adquirir consumibles que me van a facilitar el procedimiento de realización de mi trabajo. ¿Qué me quiero dar a entender a esto, amigos? Que vamos a facilitar el trabajo, lo vamos a agilizar. Aquí les voy a contestar algo, que es lo que sí nos da ventaja en tener un equipo bueno, una herramienta de precisión exacta. Aquí vamos a incluir, por ejemplo, un microscopio, ya vamos a hablar de una estación buena de soldado, que no forza a ser una Quick o JBC, pero sí una Welder con una buena rampa de temperatura, y un buen stock de puntas caseras que nosotros la hagamos, o modificar la punta a nuestra necesidad de trabajo. Acá, la realidad de la herramienta, de lo que ustedes quieran, en eso de multímetros, aquí vamos a agregar multímetros, estaciones, fuentes de alimentación, accesorios como espátulas, alambres, por ejemplo, aquí entraría esto de alambres. Todo esto, amigos, al comprarlo, ¿qué nos va a hacer? En sí, esto, si nosotros tenemos el conocimiento adecuado, nos va a hacer tener un mejor tiempo de respuesta al servicio. ¿Qué me quiero dar a entender con esto? Que vamos a hacer mucho más rápido un servicio. Sí, para cambiar una Flash NAND, para cambiar un procesador, nos demoramos cierto tiempo, ahorita ya teniendo la mascarilla, las plantillas para UV, y tenemos ya en insumos el calibre correcto de alambre, y tenemos la herramienta visual adecuada, podemos hacer mucho más rápido los puentes, que por ejemplo un iPhone va a requerir para hacerle reballing a una NAND Flash o a un procesador. Es esto lo que voy a hacer, la herramienta o el material adecuado, nos da un mejor tiempo de aceleramiento, más rápido al hacer un trabajo. El tener herramienta, equipo, y no tenemos el conocimiento, o no tenemos el ingreso de equipos, nos va a hacer tener una herramienta en stock. ¿Qué nos quiere decir? Que nos va a tener en tiempo, nos va a tener una herramienta parada, una herramienta que casi no se utiliza, ¿vale? Es como el caso del cual, por eso yo opté por irme por el lado de herramientas de reparación, a las cajas de liberación. Si yo ahorita hubiese invertido, digamos, en una sola caja, hasta ahorita, pues no he tenido ni ingresos de celulares LG, Samsung, que quieran liberación de IMEI, o que quieran carga de software, porque francamente no la vamos a encontrar. Eso es la realidad del cual nosotros debemos que preguntarnos. Nuestra capacidad como técnicos o como potenciales técnicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué sabemos hacer y qué es la herramienta que vamos a ocupar? Si vamos a invertir en herramienta, pues bueno, en una primera inversión, de lo que ustedes sepan hacer, invierta en herramienta. Por ejemplo, si van a empezar a cambiar centros de carga, van a empezar a cambiar displays, pues bueno, la recomendación sería comprarte un dosificador de líquido, un buen líquido, neutralizador de pegamento de UV, una plancha de precalentado para poder facilitar la apertura en algunos celulares que traen tapa de cristal o tipo resinoide, para que puedas levantarlo sin ningún problema en un buen set de espátulas finas o bien conseguir radiografías para poder hacer tus propias espátulas. Y para poder hacer esas espátulas, si tú compras la radiografía, pues bueno, comprarte unas buenas tijeras que te permitan hacer un buen corte fino y exacto para poderles hacer el redondel o el ángulo que tú quieres o la punta que necesitas para que entre y te divida esa pieza o te la desprenda, ¿sale? O bien, si te dedicas a la soldadura, pues bueno, comprarte un set de puntas. En mi caso, pues yo recomiendo las agujas de jeringa, ya que pues bueno, dan el mismo resultado, ¿vale? Eso es para, digamos, los compañeros que están comenzando en el área de telefonía celular. Para los que comienzan en el área de cómputo, por un decirlo así. Pues bueno, vamos acá, bueno, también vamos a incluir esto en lo de telefonía celular. Nos compramos un multímetro sencillo. ¿Aquí lo adquirí un multímetro sencillo cuando empezamos? Pues bueno, nada más es lo único recomendable es que nos tenga las mediciones básicas. Continuidad, ohmios y diodos, que es lo que más vamos a ocupar para el momento de revisar un celular. ¿Por qué? Porque si cambiamos un flex de carga, si mide voltaje en nuestro celular, simplemente vamos a checar si entre positivo y negativo del conector va a estar llegando el voltaje de carga. Ahora bien, para los colegas que se van a dedicar a la reparación de cómputo, pues bueno, y si van a empezar, pues van a pensar en comprar una computadora, la cual les va a permitir descargar software y herramientas para poder reparar sistemas operativos, poder hacer actualizaciones en herramientas, pues van a poderse comprar un, si no, un desarmador, un buen kit de puntillas milimétricas para poder abrir la mayor parte de equipos portátiles o de escritorio, el cual vaya a ser su giro, o bien si va a ser giro general de portátiles, todo en uno y pesos de escritorio, pues van a comprarse un kit estándar económico. Adquirir sistemas operativos para cargar software, bueno, en YouTube lo pueden hacer, ya hay disponibles desde Windows XP, Windows 7, 8 y 10. Ya saben que las licencias hoy día en YouTube y Google las pueden encontrar, imágenes, todo, por eso es tener una computadora que les pueda dar la capacidad de quemar discos duros para que puedan grabar sus imágenes de sistemas operativos y puedan instalar sus drivers, o bien si no quieren ocupar discos y ocupan USBs, pues puedan generar la imagen del sistema operativo en una USB, y puedan cargar software en cualquier equipo de cómputo. Para los que van a electrónica, que es recomendable comprarse, lo mismo mis amigos si van para electrónica, pues se deben comprar al menos un buen set de desarmadores, un multímetro económico o intermedio, para que puedan así hacer sus revisiones. En material, pues bueno, ya saben que yo, tanto para telefonía celular, reparación de cómputo, electrónica, recomiendo la soldadura marca Omega. Indium, me han platicado de ella, pero no he tenido placer de probarla, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? En electrónica, ahorita sí ya hay una agonía, ¿por qué? Porque no hay, ahorita ya hay mucha fuente de repuestos, ¿vale? Pero para algunos colegas que quieren complementar su taller, pues bueno, un buen set de pinces para desprender un que otro plug, desarmadores estaría bien. En este caso, una estación de cautín económica, lo cual le permite elevar su temperatura para poder desprender disipadores de aluminio o distintos tipos de elementos de traspaso. Un buen metraje de fibra de algodón para poder recargar y limpiar los equipos. Eso sería alguno de los ejemplos que pueden utilizar ustedes ahorita que van para aprendices. Y bueno, mis amigos, sin más, por el momento no quiero hacer este blog del técnico tan largo. Esperando que un servidor les haya podido aclarar y darle una idea de cómo comenzar su taller. Esto sería un breve aporte, cosas tan sencillas como yo les digo. Ustedes pueden hacer que estas herramientas tan sencillas puedan darle varios usos y utilidades en las cuales ustedes no se imaginan. Si ustedes quieren adquirir herramientas ya de otro nivel y otro rango, pues bueno, ya quedan ustedes. Si las van a explotar, pues qué bueno. Si lo saben usar también, muy respetable la decisión de cada compañero. Sin más, por el momento se despide su amigo, el Inge Julio. Espero que este blog pueda seguir continuando este 2018. Hasta la próxima. ¡Gracias!